Víctor Manuel Toledo es el nuevo Secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Es doctor en Ecología por la Universidad Nacional Autónoma de México y ha publicado más de 200 trabajos de investigación, incluidos 20 libros. En 2011, fundó y coordinó una nueva red temática del CONACYT, sobre Patrimonio Biocultural, que hoy reúne a más de 120 investigadores de 40 instituciones del país. Víctor Manuel Toledo se ha dedicado por más de tres décadas a realizar estudios interdisciplinarios, como el Estudio Integrado de la Diversidad Biológica y la Diversidad Cultural, creando una nueva área interdisciplinaria llamada Etnoecología. Ha teorizado sobre el metabolismo social con énfasis en las regiones rurales y es uno de los fundadores a nivel mundial de la nueva corriente de la ecología política. Se ha dedicado a difundir de manera amplia la defensa de la naturaleza y de las culturas y a visualizar una modernidad alternativa. Luego de la renuncia de Josefa González Blanco Ortiz Mena a la Semarnat, el presidente Andrés Manuel López Obrador nombró esta mañana a Víctor Manuel Toledo como nuevo titular de la dependencia. Víctor Manuel Toledo Gracias. 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 Gracias.